Tengo que pedir el cuento que lo voy a hacer que lo voy a hacer que lo voy a hacer bueno ahí está ahora lo que hay que hacer es unir acá en una punta unir ahí así y trenzar unir acá unir acá así la trenza ahí vamos a darle un poquito ponerlo en la fuente hay que abrirla aceitada o emandecada después se pone esto ahí ahora se pinta con huevo unir acá Vamos a ver. 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 Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.